¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal y bienvenido por primera vez, si eres nuevo o nueva... ¡Ay, perdona! Nuevo o nueva aquí el día de hoy, como pueden ver, vamos a hacer este maquillaje de San Valentín. ¡Ah! Tengo un grano orleí. Es un look bastante fuerte, bastante cargadito, pero me gustó mucho por el color que tenemos aquí en nuestro lagrimal. Creo que eso hace que se mire como un poquito más cargadito. Ha estado lloviendo todo el día ahora. Y no sé si lo vayan a escuchar en el techo, pero espero que no les moleste mucho porque se escucha durante todo el video. Batallé mucho para poder hacer este look. Cambié como de cuatro paletes diferentes. Me quité el maquillaje de los ojos como dos o tres veces hasta que por fin me quedó más o menos como yo quería que me quedara. Así es que si quieren ver cómo creé este look, vamos a ver el video. Y saben que en el video de hoy estoy reciclando blusa. Esta blusa ya me la había puesto hace como dos videos, pero no importa, estoy repitiendo blusa. Y no me importa, se los estoy anunciando para que sepan. Estoy repitiendo blusa. También intenté cambiar un poquito aquí el fondo. Traté de... Para tener el escritorio aquí enfrente de mí cuando esté grabando. Vamos a ver cómo resulta eso. No sé si me va a gustar. A ver ya cómo se mira en la cámara. Tal vez este sea el único video en el que están viendo esto porque a lo mejor el fondo se mira horrible. Y me mira horrible yo con las cejas así. Siempre me desespero, pero... Primero poquito cabecito. Y luego ya empezamos con el maquillaje. Me estoy dando cuenta que no me puse aretes ni nada. Voy a empezar con mi paletita de Beauty Creations. Esta es la Espresso Yourself en la versión Latte. Y esta ya la había usado precisamente en el video en el que usé esta blusa. Utilicé esta paleta, así es que ya reciclé la paleta y la blusa. Pero no importa porque me gusta mucho, mucho esta paleta. Con mi brocha de Sephora Collection. Esta es una brochita para difuminar. Voy a tomar el tono Sugar Spice. Y este va a ser el tono de transición. Así es que lo voy a aplicar acá arriba. Incluso voy a tomar el tono este que está aquí que es Sugar Free. Ay, me puse bien oscura. Voy a tomar el tono Sugar Free. Y este lo voy a utilizar para aplicarlo aquí también. Solamente para oscurecer un poquito más la sombra de transición. Porque el otro está un poquito clarito. Así es que voy a oscurecer esta. Voy a oscurecer poquito con esta. Voy a aplicar y difuminar hasta tener la intensidad necesaria o la intensidad que quiero en esta sombrita. Porque a veces las sombras pueden desaparecer un poquito cuando difuminas. Y es más padre ir aplicando y difuminando, aplicando y difuminando. Porque a veces de una cuando aplicas demasiada sombra todo de una se puede... Luego es más difícil difuminar y a veces ya se queda pegado. Y para difuminarlo ahí te encargo ahí tú estás las miles de horas y puedes arruinar tu look. Así es que es más... Bueno, al menos a mí me gusta más difuminar y aplicar conforme voy. Voy a tomar esta brochita de Beauty Creations. Es la RC14 y con eso voy a aplicar el tono... Con esta voy a aplicar este tono que se llama Grounded. Lo que voy a hacer es aplicarla abajito aquí. De los rositos que estábamos aplicando para poder arreglar. Agregar un poquito más de intensidad. Un poquito más de profundidad. Es la palabra que busco a este look. Pero tenemos que tener cuidado de no aplicar demasiado o de no aplicarlo muy arriba. Y que luego se nos haga demasiado smoky o demasiado oscuro la sombra. Así es que voy a tomar la brocha anterior junto con un poquito de sombra anterior que es el tono Sugar Free. Ok, como les digo, voy poco a poco aplicando el tono Grounded y difuminándolo con el tono Sugar Free. Poco a poco ir aplicando y difuminando para asegurarme de no aplicar demasiado del uno o del otro. Ok, listo. Ya que tenemos un poquito más intenso aquí el asunto, lo que voy a hacer es tomar este tono que está aquí. Se llama French Vanilla y este lo voy a tomar con mi dedo porque este va a ser el tono de párpado. Así es que me voy a asegurar de que se aplique con mucha intensidad. Ok, una vez que ya aplicamos este tonito, lo que voy a hacer es tomar una vez más el tono Grounded, que es el color café oscurito. Y voy a tratar de difuminarlo junto con el tono del párpado. Ahora lo que voy a hacer es hacer un pequeño cambio de paleta aquí rapidito y voy a tomar esta paletita que es la de Remember Me de Amor US, que es una de mis favoritas. Ya saben que en mi video antepasado estuve haciendo como un pequeño primera impresión, reseña y así, y a mí me encantó. Así es que la voy a volver a utilizar y lo que voy a hacer es tomar una brochita un poquito más pequeña, así como de lápiz, y voy a tomar el tono, voy a tomar este tono que está aquí, que se llama Strecken. Y este tono va a ser el tono de lagrimal, con este voy a aplicar aquí en mi lagrimal. Sé que me miro bien loca ahorita, parece que estoy haciendo un cochinero, pero les prometo que al final todo se va a juntar. Y una vez lo que voy a hacer es hacer nuestra línea de pestañas de aquí abajo, para que ya quede todo este ojo listo y luego hago el otro y así. Voy a tomar esta brochita de cuenca de Revlon y lo que voy a hacer es tomar los primeros dos tonos que utilizamos, que son Sugar Free y Sugar Spice. Y estos los voy a difuminar aquí abajito. Ahora voy a tomar esta brochita pequeñita una vez más y me voy a meter en el tono Grounded, que es el café chocolate, y este lo voy a aplicar aquí cerquitas de mi línea de pestañas. Para que se intensifique un poquito más aquí el asunto aquí abajo. Lo que voy a hacer para que se mire como un poquito más brillosito, que el... Ay, perdón. Que la sombra de aquí de lagrimal no esté tan mate, porque si queremos que nos ilumine un poquito el ojo. Como les digo, lo que voy a hacer es tomar este iluminador de Morphe. Este ya lo he usado muchísimo, es en el tono Spark. Pero, como tiene unos tonitos así como un poquito más este... Como rosa dorado, entonces esto le va a ir bien aquí en la parte de arriba. Pero voy a mojar también un poquito. Y lo voy a aplicar aquí arribita, como les digo, para agregarle un poquito más de... Que se mire un poquito más iluminado, que no esté tan mate. Ok, listo. Ya se nos hizo un poquito más brillosito, ya no está tan mate. Así es que lo que voy a hacer rápidamente es terminar el otro ojo. Aplico mis pestañas y ahorita vengo para terminar el resto del look. Ya apliqué mis pestañas y terminé el otro ojo también. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar un poquito de delineador en mi línea de agua. Voy a aplicar un poquito de este delineador, pues se podría decir... No es blanco, es casi como un delineador corrector, le llaman creo. Este es de Nex, es el Wonder Pencil. Y voy a delinear mi línea de agua con este para abrir mis ojos un poquito más. Porque como están... Está bastante pesadito lo que es la sombra. Quiero que se me abran un poco más los ojitos. Ok, listo. Ahora sí, ya nos podemos empezar a hacer lo que es todo lo de la cara. Para de ahí ya poder terminar todo el look. Porque ya los ojos ya los tenemos listos. Así es que me voy a limpiar porque tengo las manos llenas de maquillaje, llenas de sombra. Y voy a aplicar mi primer. Yo voy a utilizar este de Beauty Creations. Es el primer oil. Pero lo que yo hice fue echarle un poquito de iluminador que tengo ahí. Es el iluminador de polvito ese de Juvia's Place. Entonces se mira bien bonito porque ya este es un primer que ilumina. Se mira súper, súper padre. Le da un... Este... A la piel le da un brillito súper hermoso. Como pueden ver, miren mi mano como se ve. Es este... Un glow muy natural, muy bonito. Así es que eso es lo que yo quiero. Y voy a comenzar a aplicar de este primer en mi rostro. Ahora voy a aplicar mi base. Y voy a aplicar mi base favorita al momento. Ya saben que a mí me encanta esta base. Es Too Faced Born This Way en el tono vainilla. Ya la he usado tantas veces que yo creo hasta ya saben cómo se llama. Voy a utilizar esta brocha de Bisú para aplicarla. Esta base me gusta mucho por la cobertura que tiene. Es una cobertura mediana. Entonces puedes ir aumentando este... Pues la cobertura sin que se mire pesada ni que se mire este... Pasteluda en la piel. Lo que voy a hacer es aplicar este corrector que tiene tonos como un poquito más duraznitos. Es tono de tonos un poquito más este... Y esto lo que va a hacer es cancelar todos los tonos oscuros que tengo abajo de mis ojos o en el resto de mi piel. Cualquier pigmentación, todo eso lo va a eliminar. Y estoy buscando la sombra de corrector, la brocha de corrector. Por eso estoy así. Este... No los estoy volteando a ver cuando les hablo. ¿Quién está? ¿Por qué no la encuentro? Por aquí debe de estar. ¿Dónde la puse? ¿Se cae yo? Ay, aquí está enfrente de mí yo buscándola. Ok, voy a tomar un poquito en mi brocha y voy a comenzar a aplicar. Ahora voy a tomar este Wonder Stick de NYX que tiene un lado de contorno y un lado de iluminador. Pero... Con el lado iluminador voy a iluminar todas las partes de mi rostro donde quiero que esté iluminado. Y ahora con el lado de contorno voy a hacer aquí en mi rostro un poco de contorno en crema. Voy a tomar mi esponjita para poder difundir todo bien un poquito más rápido también. Para sellar todo eso voy a utilizar mi polvo traslucido favorito. Ya saben, ya lo conocen. Hace un chorro desde que descubrí. Este polvo traslucido no he usado otro porque es uno de mis favoritos. Así es que voy a hornear aquí abajito. De mis ojos. Y en todas las partes donde apliqué corrector. Ahora nos vamos a mover a todo lo del contorno. Para eso voy a utilizar esta pequeña paletita, este quitecito súper pequeño de la marca Luscious Cosmetics. Y voy a aplicar mi... Por poquito digo corrector. Mi contorno. Otra vez casi digo corrector. Mi contorno con esta brocha de Beauty Creations. Es la RC10. Y... Voy a comenzar a aplicar mi contornito. Ya saben. Difuminarlo. Que no está demasiado fuerte. Ahora voy a aplicar mi rubor. Y voy a utilizar este de Morphe en el tono Spirit. Y para eso voy a utilizar esta brocha de Juicy Couture. Y voy a aplicar mi ruborcito. Ahora sí, por último, voy a tomar mi iluminador de Juvia's Place con una brochita de abanico. Como es un iluminador suelto, se aplica mejor con una brochita de abanico. Y voy a rellenar mis labios con este labial de Anastasia Beverly Hills en el tono Naked. Ahora sí, por último, voy a sellar todo mi maquillaje con este spray fijador de E.L.F. Es uno iluminador. Así es que... Seller todo súper, súper bien. Como pueden ver, este es el look final. Solamente que me cambié de blusa rapidito porque fui a comer antes, cuando terminé el maquillaje. Y antes de empezar a grabar el intro, fui a comer y tenía mucho frío. Así es que me puse mi blusita. Esta blusita ha sido mi blusa favorita. No me la he dejado de ponerme, la pongo para todo. Así es que no me juzguen. Pero este es el look final. Espero que les haya gustado mucho, como se mira. Que lo puedan usar para alguna ocasión especial que vayan a hacer ahora en San Valentín. Déjenme saber en los comentarios qué es lo que van a hacer. Porque yo no tengo planes de nada. Hace mucho frío afuera. Mejor nos vamos a quedar aquí en casita a mirar películas. Y a estar acortaditos más a gusto. Les voy a dejar mis redes sociales para que vayan y me sigan. Suscríbanse si les gustó el video. También denle like si les gustó el video. Y no olviden dejarme algún comentario. Que a mí me encanta leerlos y me encanta responderles. Saben que los quiero. Les mando mucho amor y cariñitos. Y nos vemos en el próximo video. Bye.